Un minuto con la noticia, presenta Cicerón Lombana, por Estudio Radio. Presidente Iván Duque Márquez, resalta compromiso de Bancóldex con la reactivación económica de nuestro país en medio de la pandemia. Al intervenir en la celebración de los 30 años de Bancóldex, el presidente Iván Duque Márquez, destacó la importancia de esta entidad financiera en la reactivación económica del país. Gracias a la transformación que hemos tenido en medio de los desafíos impuestos por la pandemia del COVID-19. La banca de desarrollo normalmente había sido concedida en momentos para ser de segundo nivel. Hoy, en medio de la pandemia, nos hemos dado cuenta de que la participación de un banco como Bancóldex en el primer nivel para corregir fallas de mercado, prestar a más largo plazo y mejores tasas es determinante, donde destacó el jefe del Estado. La banca de desarrollo normalmente había sido concebida en un momento para ser de segundo nivel. Hoy, y en medio de la pandemia, nos hemos dado cuenta que la participación de un banco como Bancóldex en el primer nivel para corregir fallas de mercado, prestar a más largo plazo y mejores tasas es determinante. Yo creo que esa es una de las cosas que se han consolidado. Es importante y yo creo que esas medidas han llegado también para quedarse. Gracias al Canal 100 por la transmisión en San Juan de Bomuceno. Desde Bogotá, Estudio Radio, emisora afiliada a la Voz de América. Te informó Cicero Lombana.